Hola a todos, la nueva versión de Escuadrón Suicida sorprendió a todos y llegó muy rápido a las 30 reseñas. Es más, superó ese número y es por eso que le hacemos este resumen de críticas. Este nuevo lanzamiento, reinicio, llamarlo como quieras, de Escuadrón Suicida, que viene a dejar atrás esa versión del 2016 dirigida por David ayer, que fue bastante malograda. Pero bueno, esta película viene con un montón de buenas críticas. En este caso, James Gunn, que ya había hecho bien las cosas, ¿no? Con Guardianes de la Galaxia 1 y 2, cruza el charco y deja Marvel para venirse a DC a dirigir esta película. En realidad no es que deja Marvel, sino que lo echan de Marvel por unos viejos tweets del 2009. Sí, se fueron muy atrás con unos tweets, lo echan, después lo terminan recontratando, va a dirigir Guardianes de la Galaxia 3, pero bueno, él al medio termina haciendo esta película que es súper divertida, súper agresiva, muy violenta, con buena música, mucho color, muy pop todo, pero la película termina funcionando muy, pero muy bien. Protagonizada por Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, los tengo que leer, Joel Kinemann, Sylvester Stallone y Viola Davis, entre otros, al momento de este video, tiene 34 críticas, de las cuales 31 son positivas. O sea, el 91% de las críticas recibidas fueron positivas. Y su promedio actualmente es de 72 sobre 100. Para una película de superhéroes y para el mocaso que había sido, la basofia que había sido la primera jugada en suicida, que había dejado grabar muy abajo, esta está muy pero muy bien y resulta, para todos los críticos coinciden, que es muy divertida. Resumiendo, básicamente una película que si podés, anda a verla al cine, porque está muy pero muy bien.